Me hicí el ball por casualidad, realmente fue una coincidencia hace muchos años atrás y de a poco fue tomando parte en mis días y sin querer terminó siendo mi principal actividad y nunca me imaginé poder competir, subirme a un escenario que lo hice hace muchos años atrás y hoy en día poder manejar la actividad de otro lado, pero en fin, dedicándome y dedicándole a lo que la actividad necesita para crecer y para ir más allá. Tuve que salir un poco de lo que era el pole y bueno, encontré mi hobby que es el entrenamiento, entreno mucho todos los días. Sigue siendo muy complementario, le sigo apostando mucho el pole, pero bueno, entreno crossfit en mi tiempo libre y es mi hobby, digamos. Venimos trabajando hace muchos años, siempre tratando de buscar el camino correcto, el entrenamiento, la dedicación y la disciplina en la actividad. Creo que hemos logrado mucho este último tiempo y bueno, hoy los resultados estamos muy contentos. Estuve como fuese ayer en el Nacional, un excelente nivel, las chilenas y los chilenos, me sorprendí mucho con los kits, sobre todo. Realmente es impresionante que Chile tenga a niños ya incursionando en la actividad porque es nuestro futuro y es el futuro de esta actividad, me sorprendí muchísimo. Y hoy estuve como una parte del jurado que fue evaluando los obligatorios que tenían que hacer. ¿Cómo vivo el pole? Lo vivo con mucha pasión y mucha alegría. Todo lo que a mí significa hablar de pole, de pole dance, pole sport, pole fitness, a mí me hace sonreír y me hace dar ganas de más, de crear, de innovar, de ir más allá. Y es por eso que sigo con esta actividad. Yo siempre dije, el día que haya algo que ya no me motiva acá, yo ya termine mi camino. Pero todos los días hay algo nuevo, todos los días hay un por qué seguir y seguir creciendo y generando para llegar a las Olimpiadas, por supuesto, que es lo que queremos. ¡Viva pole! Muchos éxitos en sus inicios, acá estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten y los esperamos en Argentina cuando quieran.